¡Oh, princesa mía! ¡Oh, bella de mi corazón! Tú eres la mitad que me falta, tú eres la que me hace perder la razón. ¡Oh, beat! Yo soy tu Mario. Tú eres mi princesa. Así que quiéreme, princesa. Por favor, quiéreme, princesa. Me desperté cada mañana imaginando tu voz. Eres como la llama que en el vacío me da calor. No hay nada mejor que vivir la vida con tu olor. El amor que yo siento por ti es lo que me causa dolor. Solo un beso tuyo es la mayor de mis metas. Soy fontanero, pero por ti me hago poeta. No hay nada en este mundo que no te prometa. No quiero dinero, ni siquiera tocarte las... No hay nada en este mundo que no te promete. Mamma mia 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!